Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal Byhance Projects. Si eres de los nuevos, te quiero agradecer muchísimo por la oportunidad que me estás dando a pasarte por aquí, por el canal y chequear qué es lo que estoy haciendo. Si eres de los ácidos, si eres de la familia de Byhance, pues te quiero agradecer incluso más. Por el apoyo, por el amor y por la lealtad. Yo soy Rosa y en el día de hoy te quiero mostrar cómo hacer mantequilla de maní. Te prometo que es súper fácil, que es muy económica de hacer la receta y al hacerla en casa nos vamos a estar ahorrando todos esos aditivos, colorantes, conservantes. Y Dios sabe que otra cantidad de químicos que se le agregan a estos dos tipos de productos para que alargarle la vida útil. Y que realmente nuestro cuerpo no nos agradece eso cuando se lo ponemos. Entonces, esto va a ser súper útil y va a ser incluso mucho más útil por el hecho de que con esa mantequilla de maní vamos a estar preparando en otro momento una receta de helado. Sí, me escuchaste bien. Vamos a estar preparando prontamente una receta de helado. Y lo único que tienes que hacer para no perderte eso que va a estar sucediendo es suscribirte. Es suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te avise de cada vez que subamos un video. Y no te los pierdas, no te puedes perder la receta del helado, te prometo que te va a gustar, te vas a quedar con la boca abierta cuando te enteres de los ingredientes de eso. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora, por favor, si te gusta lo que estoy haciendo, regálenme un like, que son gratis, no te van a costar y a mí me van a estar apoyando y ayudando muchísimo. Sin más, vamos a pasar ahora directamente a la lista de los ingredientes y de ahí a la preparación. Yo espero que disfruten de esta receta, que la hagan y me dejan sus comentarios por aquí abajito en algún lugar. Hasta pronto y nada, los quiero, los amo y espero fervientemente poder verlos muy pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.